Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya pasó el 12 de octubre, estamos en el 13. Pasó el 12 de octubre la fiesta nacional dejando su habitual reguero de estupideces. Dichas por los profesionales, estos profesionales del repaso histórico, lleno de criterios particulares, muy particulares. Bueno, sobre ello edifiquemos nuevas construcciones de tolerancia y felicidad. Es una cosa muy cursi, pero que ahí está. Bueno, vamos a ver, miren, ayer estaba, el que dice que no hay recuperación económica no tiene ojos en la cara. Ayer estaba España en la calle, literalmente en la calle. Yo esta mañana se lo contaba antes a las seis y media, cuando venía para acá. Me acordaba de los días en que venía para acá, en la pandemia, porque no hacía, todavía hacía trabajo presencial. Y oiga, a la salida, parece que vengas para acá y no haya nadie a esas horas, normal. Pero es que a la salida no había nadie. Te encontrabas Sevilla vacía y volvías otra vez, directo a casa. Bueno, ayer las ciudades de España, los pueblos de España, estaban abarrotados de personas que quieren volver a vivir. Ese era el contraste con fechas inmediatas. Y parecía, desde luego, efectivamente, un día de la primavera del 2019. Y la recuperación económica existe porque hay quien quiere darse pequeñas alegrías y simplemente aunque vayan a tomarse un refresquito, un milinda, pues oiga, ya estás haciendo por la recuperación. Otra cosa es que la recuperación sea la que espera o calcula el gobierno para obtener ingresos suficientes para los gastos, que desde luego no va a tocar. Porque esta gente tiene un problema con los músculos de la muñeca y girar el grifo hacia la derecha, hacia la izquierda, lo tienen difícil. Es un movimiento que el gasto, el que sea necesario. No la inversión, el gasto, el riego por manteo y además manteos localizados. Aquella parcelita, ahora los jóvenes, ahora los otros, los demás allá y tal. Bueno, si no hay ingresos, pues crecerá el déficit, crecerá la deuda y lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Ustedes van a crecer, pero nosotros creemos que no van a crecer lo que dice el gobierno o lo que prevé el gobierno en esos presupuestos que llegan ya al Congreso y que tendrán que ser vistos. Y donde ahora empieza el mercado persa, donde empiezan unos a pedir la gestión de Renfe, que no es la gestión de Renfe o de Adif, particularmente de Adif. Es el dinero que acompaña. Pues yo te puedo dar la gestión de Adif, muy bien, lo llevas tú. No, no, acompáñelo con el dinero correspondiente. Y los del PNV exactamente lo mismo con el AVE en el País Vasco. Acompáñalo con el dinero correspondiente. Y este dirá que sí. ¿Este quién es? Pues Sánchez. Dirá que sí, pues bueno, va a decir que sí. Pasó el 12 de octubre y queda la resaca de un día que... Hay cosas que merece un comentario. Se habló mucho y ayer durante todo el día y se habla esta mañana de los abucheos a Sánchez. Vamos a ver, los abucheos a Sánchez están fuera de apuestas ya. A donde vaya Sánchez le van a abuchear. Miren, abucheaban en días como este, días como el de ayer. Abucheaban a Rodríguez Zapatero. Vamos. Con menos intensidad, pero le abucheaban. Aquí hay una diferencia. Que Rodríguez Zapatero, que tendrá todo el saco de defectos que quieran ustedes, tenía una virtud. Y es que era un tipo con fair play. No se le descomponía la cara. Le abucheaban, bueno. Tragaba el abucheo. Saludaba a todo el mundo y luego por dentro estaría ardiendo. Pero sabía aguantar. Este no. Este es imposible que disimule la quijá. La tensión en la mandíbula. Que no está bien abuchear a un presidente del gobierno. Bueno, depende. Es que hay que aplaudirle siempre a un presidente del gobierno. Hombre, peor es presidir España con todos los partidos y dirigentes que dedican su tiempo, sus cargos públicos, sus presupuestos a conspirar contra España. Eso es lo que los ciudadanos ven en Sánchez. Y contra eso pitan. Lo hicieron en Madrid en el 12 de octubre, ayer, pero lo han hecho antes en Ceuta, en Granada, en Alcalá de Henares, en Pozuelo, cuando ha ido a votar. A donde vaya, que no sea, bajar de su coche justo de la puerta del congreso de su partido y estar arropado en su zona de confort. Porque cuando Sánchez sale a la calle sin el escudo mediático y el cordón de seguridad de 720 asesores, le pasa siempre lo mismo. Hay razones por doquier para revolverse mientras España se homenajeaba a sí misma. Todos los aliados de Sánchez se organizaron para insultarla. Empezando por Podemos. El socio comunista del gobierno, que dedicó el día a atacar la corona, a pedir la república, a alimentar el indigenismo estúpido este que llama genocidio imperialista, la gesta del descubrimiento, etcétera, etcétera. Sin que éste dijera nada, ¿eh? ¿Cómo va a aceptar la ciudadanía que gobierne España, un partido que fomenta la demolución del régimen del 78? Que se encama con Bildu, denigra al rey, insulta a los jueces, coacciona a los medios de comunicación críticos, trabaja abiertamente por abrir un nuevo periodo constituyente como ocurrió en Venezuela, con el asesoramiento de los fundadores de Podemos, con los resultados terribles que todos conocemos. Y lo mismo con los aliados independentistas, con Otegi, con Junqueras, con Urcullu, ninguno fue al 12 de octubre. Bueno, y se dedicaron a despreciar a España, etcétera, etcétera, y esas cosas. Bueno, luego llega y le abuchean a éste. ¡Ay, y algunos se rasgan las vestiduras! Es terrible que se abuche a un hombre, pues miren, ¿qué quieren que les diga? Merecerá respeto institucional, este individuo. Pero respetar esa máxima sería más sencillo si Sánchez no se dedicara en cuerpo y alma a atender las necesidades de quienes abuchean a diario a España y a los españoles. Y además en Madrid, particularmente, que es el lugar donde ahora mismo centra todas sus actuaciones para ver si exaspera a los madrileños por no haberle votado, debidamente, el famoso 4 de mayo. Esto es, bueno, de la crónica de lo que ocurrirá a partir de ahora, con los presupuestos en el Congreso, habremos de detenernos con intención, porque es un proyecto que la ley preciosa, preciosa, que dice María Jesús Montero, es un proyecto que saldrá a base de dar, no hay ningún problema. Pero bueno será señalar alguna de las contradicciones, como ya les digo, lo que el Fondo Monetario Internacional ha señalado acerca del crecimiento de España. Esa es una de las cuestiones del día por las que, o a las que, dedicaremos algunos minutos, y también, miren, alguna reflexión a cuenta de, a cuenta del Ministerio de Igualdad. Ese macrochilinguito de más de 500 millones de euros. Dinero que se deja de invertir en otras cosas, para amamantar a la banda de la tarta, o al ejército de la tarta. Ayer, Sánchez había anunciado 500 millones para impulsar investigación científica en España. ¿Saben por qué son 500 y no 1.000? Porque el mismo dinero que invertimos en eso, lo tenemos que meter para mantener ese Ministerio de la Igualdad, que lo único que ha hecho es sacar dos bodrios jurídicos, dos churretes que ha habido que arreglar, mientras van Irene Montero fichando a las excrecencias de la política. A una condenada por agresión a la policía, que se llama Isa Serra, a dos imputados por malversación y prevaricación, uno de ellos, Sánchez Mato, el que le quitó la importancia a los muertos de la Revolución Bolchevique, porque, bueno, en total, también no fueron tantos. Y así, y una detrás de otra.